No cometas estos errores en el ayuno. 1. No tener una rutina para practicarlo. Un error, por ejemplo, es practicarlo los sábados y para la otra semana, el jueves o lunes. Planifica qué días y horarios harás ayuno y hazlo así semana tras semana o mes por mes, defendiendo de tu estado y meta. 2. Practicar el ayuno solo por sobrepasarte en una comida. Esto solo te mantendrá de peso. 3. Sí cae bien ayunar después de sobrepasarse, pero esto no se debe de hacer como un estilo de vida cada fin de semana. A la larga, de hecho, puede hacerte subir de peso o desarrollarte un trastorno alimenticio. 3. Pensar que ya por hacer el ayuno ya se va a bajar de peso. No. Y la dieta, el balance, el déficit de calorías es lo que te hará bajar de peso. El ayuno solamente es una herramienta para controlar el déficit de calorías y el apetito. 4. Tenerle miedo al ayuno. Tampoco se recomienda a una persona con anorexia, pero si tienes sobrepeso, créeme, esos kilos de más sí te alimentarán por un día o más en horas de ayuno. El ayuno te hace usar las reservas de grasa que hay de más. 5. No ayunar en los horarios correctos. Asesórate. En consulte corregidos los horarios y cuántas comidas hacer. Hacen tan mal los horarios que hasta lo hacen para como subir de peso. Para la pérdida de peso y mayores beneficios, debe haber una ventana de ayuno de más de 14-16 horas. 6. No consumir las calorías y nutrientes adecuados. O comen muy poco o comen de más. Con el ayuno hay que seguir dieta. Es dieta más ayuno. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo a un amigo que le va a ayudar. Y sígueme para lograr tu meta.